Hola, hoy estamos desde el canal Parque Gabriel García Márquez, sede de nuestro canal Telemedellín, con nuestra concejala anfitriona, quien nos llevará por dos temas que confluyen realmente en uno. La preocupación por la calidad de vida en la ruralidad de Medellín. Concejala Claudia Ramírez Echeverry, concejal del Centro Democrático, bienvenida. Gracias por estar con nosotros y explíquenos esos dos temas que vamos a estar tratando y su interés también por esos ejes de nuestro distrito. Bienvenida y gracias. Básicamente los corregimientos siempre han estado con un desarrollo más atrasado del urbano, con unas administraciones que se olvidan de ellos y hoy en particular tenemos varias problemáticas. Estamos viendo un aumento de predial desmesurado que está afectando muchísimo a toda esta ruralidad y a los campesinos que aún están arraigados en los territorios y además también tenemos unas problemáticas de vida porque nos olvidamos un poco de los corregimientos. Entonces han pasado muchos años donde este mismo olvido han traído muchas, muchas complicaciones para estos residentes. Pues bueno, vámonos ahora con María Fernanda que está con nosotros a través de las redes sociales y le va a contar a nuestros televidentes cómo pueden unirse a este diálogo permanente que sostenemos con ustedes a través de las redes sociales del Consejo de Medellín porque el Consejo somos tú y yo. Gracias Katherine, un saludo a la invitada del día de hoy y bienvenidos a Los Televidentes a su espacio de Frente a la Gente. La pregunta del día de hoy es, ¿ya revisaste el aumento del impuesto predial y qué piensa al respecto? Recuerden que estamos en un diálogo constante en nuestras redes, en Instagram y Twitter como arroba Consejo Medellín, en Facebook y en el canal de YouTube como Consejo de Medellín, los estamos escuchando. Continúe Katherine. Bueno, concejal, el impuesto predial es un tributo que se le paga al municipio por un inmueble, por un terreno y el monto de ese pago estaría calculado por la antigüedad, por el tamaño, por otra característica como la ubicación, como el uso, en fin. Hay varias. ¿Cómo se calcula el impuesto predial en Medellín? Es algo que muchos se preguntan. Se calcula con base en el avalúo catastral que se realiza cada año, un análisis que hace la dependencia de catastro de cada municipio o distrito y es importante comprender la diferencia entre un avalúo catastral y uno comercial. Cuéntenosla usted también para que ayudemos en este espacio a generar pedagogía sobre estos temas que nos tocan el bolsillo. Lo primero es explicar que los avalúos catastrales o esa actualización de catastro la debería hacer cada uno de los municipios y distritos de Colombia cada cinco años. Normalmente venimos atrasados, en catastro nos dicen que en Medellín no se hace en algunos sectores hace más de 20 años. Entonces esto hace que muchas veces cuando lo hacen cada 20 años, entonces las personas sienten que se les sube exageradamente. Eso es lo primero. Ese avalúo catastral y el catastro es como decir un inventario de los bienes, de los lotes, de todo lo que hay en el territorio. ¿Para qué sirve eso? A partir de los acuerdos de La Habana de Más este catastro empieza a ser multipropósito. ¿Esto es para qué? No sólo para decir cuánto vale cada uno de los lotes y decir cuáles son cada uno de los lotes y bienes que hay en el país, sino también para que ayude a regular todo el tema territorial y de ordenamiento territorial y eso debería también ayudar en el tema del desarrollo de los territorios. Entonces por eso nosotros decimos, nos estamos equivocando, no lo estamos haciendo multipropósito si cogemos sectores tan grandes y simplemente por algo que esté pasando en el territorio, como por ejemplo que nos estén construyendo casas más grandes y más bonitas, les empezamos a subir el catastro a todos sin tener en cuenta que ahí todavía tenemos otro tipo de personas que tienen sus arraigos, que todavía son campesinos, que todavía tienen cultivos. Entonces no lo podemos hacer de esa forma porque no estamos cumpliendo primero con el multipropósito que se propone la ley y segundo pues obviamente estamos haciendo una generación de, inclusive, estamos hablando mucho de gentrificación en estos últimos días y yo decía, inclusive esto puede ser gentrificación administrativa porque la gentrificación es cuando personas con mayor poder adquisitivo desplazan a las de menor poder adquisitivo. Si empezamos subiéndole el predial a unas personas que siguen con el uso de suelo a punta de yo siempre, original y sus arraigos, su casa campesina, su casa rural de vivienda o de que yo siembro y cultivo, yo siempre digo a punta de cebolla, a punta de tomate, no alcanzan a pagar catastro unos campesinos. En nuestros territorios, así, al lado, tengan unas casas gigantes con piscina porque el poder adquisitivo de ellos es diferente, así estén en el mismo sector. O al que le crean también moles u otro tipo de infraestructura en ese sector. Concejal, ¿cuánto es el avalúo catastral? Porque el avalúo catastral nos dicen que de los inmuebles es el resultante del proceso de actualización catastral que usted nos explica, pero que podría oscilar entre el 60% y el 100% del valor comercial sin nunca sobrepasarlo. Nunca debe sobrepasar el valor comercial, el valor comercial lo hacen, no lo hace el avalúo comercial, lo hacen siempre los privados, ¿cierto? O sea, ese valor comercial es el valor en que las personas venden los lotes, los lotes o los bienes inmuebles, ¿cierto? Exacto. Nunca debe pasar el 100%, debe estar entre el 60% mínimo y máximo el 100%, eso es lo que nos dice la ley. Eso es lo que nos dice la ley. Y concejala, hablando del impuesto predial, podríamos decir que es la principal renta del Distrito de Medellín, nos dicen que representa el 42% de los ingresos tributarios, o sea, estamos hablando de una fuente muy importante de financiamiento que podríamos calificarla muy cerca incluso del 50% de los ingresos del Distrito. Es la principal renta del Distrito, de los municipios, de hecho a nivel nacional, si bien cada uno de los municipios la regula, está también regulada por un decreto del DANE, donde ellos dicen cómo es que se hace esa actualización catastral. Concejal, en el año 2023, en el Distrito de Medellín, se viene presentando una inconformidad que está obviamente por parte de la ciudadanía porque se deben pagar impuestos prediales demasiado altos, especialmente se habla también de la queja que se da alrededor de los corregimientos. ¿Qué tanto ha logrado usted evidenciar esta situación? A partir de este año 2023, en nuestro ejercicio como concejales empezamos a escuchar todas estas quejas de la ciudadanía. No todas son de corregimientos, también son de la parte urbana, pero empezamos a ver que la mayoría sí eran los corregimientos. Entonces dijimos, algo está pasando en Medellín. Como muchas personas que vemos que están afectadas son campesinas, muchas veces la angustia de nosotros es que nosotros ni siquiera tenemos la capacidad de llegar a todos ellos. La administración no tiene la capacidad de convocarlos a todos. Hemos evidenciado que muchas personas tienen las problemáticas, pero estamos seguros que muchas personas que tienen la problemática ni siquiera saben qué hacer con ella. Están angustiados y muchos pensarán, me expropió el municipio porque así inclusive lo dicen, entonces a mí me va a tocar vender porque no me va a alcanzar, pero no sabe que hay varias cosas que hacer. Entonces la primera está esa, hacer la reclamación para las personas. Según la ley, tampoco se puede subir más del IPC más ocho puntos. IPC, solo IPC, si estamos en estrato 1 o 2 y el predio o el lote no cuesta más, no vale más de 135 salarios mínimos legales vigentes. Y si es en zona rural, ya que es por tipología de lotes, de todas formas no pueden aumentar ese costo. Ojo que hay dos cosas muy diferentes. Uno es lo que le sube a uno la valúo comercial, que eso te va a afectar cuando vayas a hacer una venta, cuando vayas a hacer una escritura. Y otro es lo que le sube el impuesto predial que debe pagar. Ese impuesto predial que las personas deben pagar es el que no debe subir, IPC más ocho por ciento. Aún así, hemos evidenciado que muchos de estos avalúos y muchos de estos prediales están subiendo muchísimo más. Pero entonces volvamos, concejal, a lo que puede hacer el ciudadano común, que como usted bien lo dice, se siente afectado. Yo creo que hay muchos, pero aunque todos tienen derecho a acceder a la revisión del costo del impuesto predial, si considera que los topes del incremento no son los adecuados, tienen un tiempo, usted nos dice, de tres meses para realizarlo. La carga de la prueba recae sobre el ciudadano y debe demostrar por qué estaría mal el cobro. Exacto. De hecho, eso nosotros lo hemos evidenciado mucho. En este primer recurso de revisión, que es el que tiene que hacer cada uno de los ciudadanos, muchas veces, incluso, uno de los requisitos es un avalúo comercial del predio. Los avalúos comerciales no son económicos, no son baratos, tienen que ser un experto de la lonja, tienen que llevar fotos, son muchas cosas las que las personas tienen que llevar. Entonces, primero está la revisión, después, ahí es donde es la administración la que tiene tres meses para contestar. A partir de esos tres meses, así no le hayan contestado, está el tema de la reconsideración. Y ahí, en la reconsideración, o si te han contestado y te contestaron que no, ahí ya, si tú no estás de acuerdo, ya sí es por parte de la administración la que tiene que dar todas esas pruebas por qué esa reconsideración no se lleva a cabo. Además, en las zonas rurales hay unas exenciones de impuestos para las personas pequeños y medianos productores, pero para eso también tienen que estar en un registro de la Secretaría de Desarrollo Económico. Entonces, son demasiados pasos. Por eso es que nosotros hemos creado esta comisión accidental, primero para acompañar a la ciudadanía y segundo para decirle a la administración, venga, que es que todo está muy difícil. ¿Cómo hacemos para que ustedes den muchos más de esos recursos a esos ciudadanos que están con estas problemáticas? En el caso de que si están bien los valores, se puede solicitar un acuerdo o facilidades de pago con el distrito y esos intereses moratorios le siguen circulando a pesar de que estuviera en un proceso. De hecho, estando o no de acuerdo, siempre está la opción de hacer del pago a cuotas de los impuestos prediales. Eso sí lo puede hacer cualquier ciudadano, inclusive que está en mora. Hay unos acuerdos de pago que se pueden hacer, se hacen en Plaza Mayor también. Bien, esa es una opción por cuotas, pero de todas formas, cuando eres un campesino que tiene problemas para pagar, así sea por cuotas, no te va a alcanzar. Claro. Y también hay que decir, concejal, que se está planteando cuatro exenciones para el sector rural de Medellín, las cuales se encuentran en el Estatuto Tributario de Medellín. Recordemos, ¿cuáles son esos cuatro motivos que le permiten al ciudadano acceder a esos beneficios? Las exenciones terminan siendo solo la que te acabo de contar de los pequeños y medianos productores, porque el resto de exenciones son casi todas de retiros de quebrada o medioambientales. Entonces, no tienen tanto que ver con la producción o lo que tú como habitante estás ejerciendo sobre un predio. Y, concejal, sabemos también que esta situación se está replicando en San Antonio de Prado y los demás corregimientos también. Todos, en todos los corregimientos. Los que más quejas hemos recibido son San Antonio de Prado, San Cristóbal y Santa Elena. Muy bien, pues vámonos con María Fernanda, que está a través de las redes recibiendo no solamente sus inquietudes, sino también manteniendo este diálogo con la ciudadanía que opina acerca de nuestro tema del día. Así es, Katherine, nos encontramos aquí con John Alexander Cuartas, que nos va a responder a la pregunta del día de hoy, que es ¿Ya revisaste el aumento del impuesto predial? ¿Qué piensas? Bienvenido, John Alexander. Buenas tardes, muchas gracias. En mi caso particular ya lo revisé. Bastante alto el incremento, muy desmesurado, y pues no es la única preocupación. Eso lo va a revisar, obviamente. Pero también, ¿qué se está haciendo en la ciudad con estos rubros tan altos de ingreso por lo que realmente no se ve la destinación? Muchas gracias, John Alexander. Seguimos en constante comunicación con ustedes. Y siga usted, Katherine. Bueno, y nosotros también continuamos. María Fernanda, aquí muchísimas gracias. Y continuamos con el presidente del Consejo de Medellín. Y su sección cuenta el presidente, quien nos cuenta acerca del Día del Concejal, que se celebra los días 24 de mayo de cada año. Y a nuestro regreso hablaremos de otro dolor de cabeza para los corregimientos de San Cristóbal y San Sebastián de Palmitas, sus vías de acceso. Lo primero es que, por ley 1055, el 24 de mayo, celebramos el Día del Concejal. Entonces, como presidente del Consejo Distrital de Medellín, quiero enviarle un mensaje a todos los concejales de los municipios de Antioquia y del país, a los más de 10.000 concejales que tiene el país, por esa labor permanente, constante, en beneficio de la comunidad. Los concejales tenemos funciones constitucionales, control político, construcción de acuerdos municipales y aumentar la participación ciudadana. El Consejo es esa instancia democrática cercana a la comunidad, es esa instancia democrática deliberativa, que con las administraciones se pone de acuerdo, hace consensos, pero también hace control para beneficiar a las comunidades. Así que, feliz Día del Concejal, el 24 de mayo, felicitaciones concejales, síganle aportando a la construcción de ciudadanía, síganle aportando a construir un municipio incluyente, en el caso de Medellín, a que la gente le vaya bien por las decisiones que tome el Consejo de la Ciudad. Gracias por continuar con nosotros, aquí en De Frente a la Gente, programa del Consejo de nuestra ciudad de Medellín, hoy desde el canal Parque Gabriel García Márquez, sede de Tele Medellín, y bueno, nuestra concejal anfitriona se vino acompañada y preparada para seguirnos contando acerca de este tema. Estamos con Wilson Calle Franco, Wilson, bienvenido, él es líder de San Cristóbal, y además también parte de la veduría ciudadana de la antigua vía al mar, que desde el año 2014, cuando apareció el consorcio que hizo la vía que une el Valle de Aburrá con Santa Fe de Antioquia, pues pareciera que sus intereses cambiaron del todo, se dedicaron a otras cosas y dejaron abandonada la antigua vía al mar, y además hemos encontrado que los acuerdos con la comunidad no logran darse, tenemos contratos con 39 otros ISO, o sea, lo que quiere decir es que eso está más remendado. Wilson, cuéntenos cuál es la problemática y gracias por acompañarnos. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Te cuento, la problemática de la vía, como tú lo mencionas, es una problemática que es una vía que literalmente está abandonada hace más o menos unos 20 años. ¿Abandonada en qué sentido? En que no ha habido un mantenimiento correctivo. En esos otros sí que tú hablas de ese acuerdo que hizo el consorcio, hablan de que el consorcio se va a encargar de un mantenimiento preventivo. Dicho mantenimiento nunca se vio, porque en ese momento el estado de la vía es, se podría decir deplorable, debido a eso la comunidad comenzó a preocuparse y a mirar qué opciones había, quién nos daba una opción para solucionar la problemática, y acudimos a todas las entidades. Y todas las entidades nos decían que no les correspondía a ellos. Estoy hablando de todas las entidades, desde municipio hasta envías, pasando por todas las jerarquías. Nos tocó a nosotros entrar a buscar documentaciones y a documentarnos qué pasó con esta vía, fue cuando nos encontramos ese acuerdo, con el cual nos encontramos con 39 y otros sí. Donde lo último que logramos encontrar fue que la vía del consorcio estaba encargado del mantenimiento preventivo de dicha vía hasta el 30 de junio de 2019. Y que a partir del 1 de julio de 2019, INVIAS era quien retomaba nuevamente el mantenimiento general. Pero en esos mismos otros sí también es muy claro y dice que INVIAS nunca ha dejado de ser la responsable de esta vía. Cuando logramos encontrar toda esa información, empezamos a solicitarle envías que era el responsable, que empezara a darnos explicaciones de qué pasaba con esa vía. Y ahí fue cuando como comunidad empezamos a unirnos, a convocarnos, porque somos una comunidad que en los 20 años ha subido mucho su población. empezamos a conocernos como comunidad, porque no nos conocíamos. Y ahí fue cuando empezamos a generar ese tipo de actividades como fueron los plantones pacíficos, los cierres de la vía de una manera pacífica. Empezamos a constituirnos como veeduría, empezamos a solicitarle y a exigirle a INVIAS que nos diera la cara y nos dijera cómo nos iban a facilitar el mantenimiento de esa vía. Muy bien. Entonces, lo más importante que hemos encontrado acá es que primero la vía así tuviera un convenio por unos años para que hicieran el mantenimiento de otras personas. La vía siempre ha sido de INVIAS. INVIAS tiene y había tenido que hacer unos sabeduría de cómo esa vía sí se hacía. Hoy todavía no está. El año pasado conseguimos que adjudicaran 3 mil millones. Esos 3 mil millones son para unos puntos específicos, pero eso no va a servir para mucho. Va a servir para unos puntos que ya están gravas, que ya se están yendo, que ya no puede pasar la comunidad por ahí. Inclusive los niños que van para su transporte no pueden, entonces ya tienen que caminar. Entonces, la vía se crea también a partir para eso, para hacerle seguimiento a esos contratos, pero también para decirle INVIAS tenemos que conseguir la plata, el recurso para el mantenimiento total de esa vía y para que con la comunidad se les reconozcan esos 20 años de no haber estado ahí. Es porque hasta el momento INVIAS nos dice que para el 2024 aún no hay presupuesto que sepan de dónde va a salir para volver a incluir esa vía. Me explico, para INVIAS esa vía en papeles está, pero en números no existe. Son dos cosas, primero, muchísimas personas que habitan el territorio y que la usan todos los días, pero también sigue siendo la vía alterna. Cuando tenemos cierres de la vía al mar, de la nueva vía al mar, esa es la vía que soluciona todas las problemáticas que se dan en esa. Entonces no podemos dejar abandonados, primero a los ciudadanos, a los residentes de estos territorios y tampoco dejar sin esta alternativa tan importante. Es más, discúlpame, hay algo muy importante, es que por esa vía, la antigua vía al mar, es por donde pueden pasar el tipo de transporte que no está permitido por el túnel, como son los vehículos de gas que abastecen a Santa Fe, Antioquia, San Jerónimo, los oxígenos domiciliarios que se transportan hacia ese lado de Santa Fe, San Jerónimo, Zopetra, todos tienen que pasar por la antigua vía al mar porque ellos no pueden pasar por el túnel. Una ruta crucial. Entonces es una ruta que puede que ya no sea la principal, pero sí es una ruta secundaria muy importante que en este momento no llega ni a trocha decente. Además, estamos hablando de darle también ese desarrollo de los corregimientos por medio del turismo. Las vías son muy importantes para esto. Sin duda. Pues, Wilson, Calle Franco, gracias por acompañarnos aquí de frente a la gente y dejarnos expuesto todo este panorama. Concejal, continuamos con usted. Luego de estar también en compañía de María Fernanda, que tiene más voces ciudadanas, que participan a esta hora con nosotros. Caterin, sí estamos muy activos en las redes sociales con la pregunta del día de hoy que se las voy a volver a recordar. Ya revisaste el aumento del impuesto predial. ¿Qué piensas? Arroba Aidea Teortuda dice, en mi concepto creo que el porcentaje de incremento no fue tan alto. Sin embargo, siempre me acojo al pago anual y así hay un descuento, aunque sí me gustaría que reevaluaran la estratificación de los predios. Y arroba Julián Restrepo dice, el aumento del predial es muy alto cada año. Eso hace imposible adquirir vivienda. Seguimos en comunicación constante con ustedes y siga usted, Caterin. Bueno, concejal, y continuemos y hablemos de esa actividad que usted está promoviendo o liderando, los convites cívicos. ¿Qué son? ¿Qué pretende con ellos? Y además, ¿dónde también están hechas actividades de este tipo de clases? ¿La respuesta de la gente? ¿Cómo lo ha vivido? Bueno, los convites cívicos es una propuesta que yo llevo haciendo a través de los años. Cuando era Jalos, hacía mucho y ahora que soy concejal los empecé a hacer en más territorio. Conociendo y trayendo gente que le gusta el trabajo comunitario. Yo les decía, cuando nos empezaban a decir las problemáticas, decía, venga, pero nosotros podemos también dar soluciones. Entonces empezamos a decirles, venga, vamos a sembrar aquí unas plantas, venga, vamos a recuperar esta quebrada que tenemos tanta material, basuras, escombros en una quebrada. Y a través de esos convites lo que hacemos es que recuperamos un espacio, se lo entregamos a la comunidad para que ellos se apropien y sigan trabajando sobre él y lo disfruten. Y también hacemos una campaña también muy educativa para que las personas digan nosotros podemos poner un granito de arena para recuperar sitios de nuestro distrito. Que no todo sea quejarnos, sino decir, ¿qué puedo hacer yo? e invitar a las personas para que lo hagan. Para que también lo hagan y lo vivan. Estos convites son convocados por las comunidades y la concejal Claudia Ramírez participa también con la gente, el Ejército Nacional, todo su equipo, los integrantes de las juntas de acción comunal, las juntas administradoras locales, hasta en varias. Ustedes han realizado cuatro convites, estoy viendo por acá, uno en Robledo Aures, en la quebrada, el chorro que la limpiaron, en el poblado la limpieza de la quebrada a la poblada y en Laureles el embellecimiento de la cancha El Pinocho, pintura y aseo. Y en Buenos Aires hicieron una sembratón y recolección de residuos sólidos, como le fue en todas estas actividades. Normalmente nos llama un líder, una junta administradora local, una junta de acción comunal y nosotros empezamos a llamar, qué se necesita, convocamos a la administración, convocamos al Ejército, a la policía, que muchas veces ellos, en esa labor social que ellos también hacen, les gusta vincularse a este tipo de actividades, entonces los convocamos, nos vamos todos, hacemos una limpieza, inclusive en la del poblado, alcanzamos a sacar 10 toneladas de residuos, de un espacio, entonces fue una actividad muy bonita. Hoy tenemos una gran problemática, nuestras quebradas y mucho es por el mal manejo que le damos de los residuos, entonces es también llegar a la ciudadanía de esa forma. Concejal, conclusiones, ¿qué viene además en su agenda? Seguimos con todo el tema de bajar la ley de distrito a acuerdos municipales, seguimos además en nuestra agenda siempre con comunidad, yo soy una persona de comunidad y obviamente yo creo que voy a trajar mucho todo el tema cultural, la cultura ciudadana también se tiene que aprender por medio del ejemplo y de incentivar a que nosotros mismos propongamos soluciones, obviamente esta agenda del turismo sostenible va a ser muy importante en este escenario, además porque nosotros estamos hablando con la personería y con Secretaría de Desarrollo Económico donde estamos apoyando esa construcción de esa política pública de turismo que tanto hemos pedido que se renueve, entonces creo que vamos a hacer una parte muy importante ahí para todas las problemáticas que se están viviendo en el territorio a causa del aumento del turismo que no se ha hecho planeado, entonces nada, mucho trabajo y obviamente también se nos viene campaña política porque pensamos volver a volver a al consejo. Así es. Muy bien. Y así llegamos al final de nuestro espacio por esta emisión los invitamos a continuar con la programación de nuestro canal Telemedellín y recuerden la cita todos los jueves a las 8 de la noche y por las redes sociales del consejo porque el consejo somos tú y yo hasta la próxima.